Santa María Mira como baila la niña bonita Mira como mueve ella su cinturita Mira como baila la niña bonita Mira como mueve ella su cinturita Ven y baila conmigo chiquitita linda Ven y baila conmigo chiquitita mía Ven y baila conmigo chiquita linda Ven y baila conmigo chiquita mía Y bailalo con papi Sabroso Oye chiquitita como mueve las caderas Como sigues el ritmo tu lo bailas ya de veras La gente que te mira no soporta Están mirando te siguen con tu ritmo Y todos quieren bailar Bailando aquí adelante También lo que hay atrás Como siguen tu ritmo todos quisieran bailar Oye chiquitita como mueve las caderas Como sigues el ritmo tu lo bailas ya de veras Mira como baila la niña bonita Mira como mueve ella su cinturita Mira como baila la niña bonita Mira como mueve ella su cinturita Ven y baila conmigo chiquita linda Ven y baila conmigo chiquitita mía Ven y baila conmigo chiquita linda Ven y baila conmigo chiquita mía Y con ustedes La banda más joven de la costa del pacífico Uy ya llovió Oye chiquitita como mueve las caderas Como sigues el ritmo tu lo bailas ya de veras La gente que te mira no soporta Están mirando te siguen con tu ritmo Y todos quieren bailar Bailando aquí adelante También lo que hay atrás Como siguen tu ritmo todos quisieran bailar Oye chiquitita como mueve las caderas Como sigues el ritmo tu lo bailas ya de veras Y este es el sonido y el ritmo original De la banda sinaloense Y vamonos pal malecón Vamos, vamos bailando Vamos, vamos bailando Vamos, vamos bailando Vamos, vamos bailando Santa María Vamos, vamos Pero ahora con Max Peraza Sí, sí, sí ¿Qué te pareció? Ja, 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 ja Ah, ah 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 Ah